Esto es Véngase lo Arreglo, el programa. ¡Bienvenidos! Bienvenida toda mi muchachada a un nuevo capítulo de Véngase lo Arreglo, el programa. Hoy lo emitimos desde el barrio Santander, en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá. Estamos exactamente en la carrera 103 bis entre calles 23B y 23G. Y esto, que están viendo ustedes a continuación, pues es una calle que ya tenemos a punto de inaugurar. Vean, 15 años en obra negra, una calle destruida. No había poder humano que la pudiera sacar adelante. Y pues bueno, después de varias manos unidas, labores mancomunadas, logramos tener ya una historia con final feliz. ¿Y quiénes son los más felices? Pues los vecinos del barrio. Doña Anaxista Belandia, ¿cómo va? ¿Qué es la vida? Bien, bien. Hay un poquito achacadita ya, pero hay muy... ¿Pero cuál achacadita? Si usted está como la calle, a punto de inaugurar. No es cierto. Doña Anita, cuénteme, 15 años peleando por una calle buena, ¿no? Y allá va a tocar en mi cuadra también. Ah, pues por allá también pasamos a ver qué es lo que podemos hacer. Allá al frente, como dicen, yo vivo en un esquinero, pero allá hay un hueco que ya está bien hundido. Ah, nos toca trabajarle también desde Venga se lo arreglo, ¿verdad? Sí, ojalá tengan en cuenta eso. Claro que sí. Bueno, ¿cómo ve la calle? Muy bonita, muy bonita. Va a hacerle una inauguración bien poderosa, ¿no? Claro, quítanle un asado bien rico. A ver, María, no será tarde, ¿sí? ¿Cierto? Mañanita, muchas gracias. Sí, señor. Aquí seguimos con más gente de la comunidad. Venga para acá, su merce. ¿Cómo se esconde? No se esconda. Eso hacía caritas para irse, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Elena. Doña Elena, ¿qué tal la calle? Cuénteme. No, me siento muy feliz porque, de verdad, yo ya vivo aquí hace seis años y esto era horrible, horrible. Uy, unos huecos que le da a uno hasta vergüenza que lo visitaran. No, si nosotros vinimos a visitarlos. Estuvimos por allá en noviembre, el primer noviembre del año anterior, estuvimos haciendo la denuncia de esta calle como estaba. Y desde ahí, pues, empezamos a trabajar con todo el mundo y agradecerle muchísimo a la alcaldía local de Fontibón, hombre. Quedó muy bonita, sí, señor. ¿Verdad que sí? Sí, señor. ¿Y ahora a cuidarla? A cuidarla, claro. Y evitar, como decía doña Anita, tanto carro pesado por acá. ¿Cuándo van a pasar otra vez los carros pesados y quién sabe cómo, si no van a tener cuidado? No, toca trabajarle y que ustedes también lo impidan, ¿no? Buenos días, ¿su nombre es? Jorge Chaparro. Don Jorge, cuénteme, vecino aquí también de la vía. Sí, señor, yo vivo aquí al frente. ¿Cuánto tiempo en los trabajos? Aquí, llevamos bregando aquí con la señora Beatriz, la representante aquí de la comunidad. Como yo llevo seis años también viviendo acá. Sí. Y pues esta calle, terrible. Acá está mucho carro pesado. Pero que ahora toca trabajarle a eso con la Secretaría de Movilidad, ¿no? Evitar que nos pongan aquí de pronto unos policías de tránsito o unos reductores aquí. ¿Por qué esto se va a volver una autopista? Los reductores de velocidad, porque aquí en esta esquina se han habido muchas estrelladas también. Y la pasada de aquí, los vecinos nosotros aquí, que tenemos que pasar a la parte de allá para comprar las cositas. No, eso es complicado. Entonces, nos demoramos ahí un rato. Hay gente que tiene sus mascóticas, se las han matado. Aquí pasa mucho carro de 40 toneladas, 30 toneladas. No, nos dañan la calle, hombre. Eso se volvió, pues nada. Esta calle, supuestamente, según el IDU, no está para ser principal. Una avenida vehicular principal no es. Pero aquí eso ya cogieron por la cuestión de allá que lado, ¿cómo es que llama esto? Señora Beatriz, la de allá que lado. Se vienen los carros por este lado, ¿es por qué? Que vienen de la zona franca. Se meten por acá. Se meten por acá y todo carro pesado se pasa. Cuando hay un tranco o algo de allí, las 100, pues los buses, las busetas, todo el mundo se pasa por acá. Bueno, pues vamos a trabajarle porque me imagino que ahora que ven la calle bonita empiezan a transitar y a dañarnos algo que se trabajó con tanto anhelo. Aquí se nos siguen escondiendo. ¿Por qué se esconden? Venga para acá. Regálenme una miradita. ¿Pero cómo es su nombre? Blanca González. Doña Blanquita. Nosotros tenemos de estar viviendo aquí 25 años, ya llevamos aquí. ¿Usted sí se conoce la historia de la vía? No, esto ha sido siempre, siempre ha sido aquí muy, muy, la calle muy, pasan mucho carro pesado, eso destrozan la casa, eso le vuelven a uno los andenes. Más aparte que ahora llegan los carros, se estacionan ahí, se suben los andenes. No, qué indígena. Sí, señor. Pero pues ahora con una calle bonita vamos a trabajarle entre todos para que eso ya sea cosa del pasado, ¿le parece? Claro, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar también aquí con el asesor legal de la alcaldía local de Fontibón, ¿verdad, Sneider? Recuérdeme su apellido, Ladino. Bueno, Sneider, cuénteme, ¿cómo empezó a meterle mano la alcaldía local de Fontibón a esta vía? No, pues para nosotros es motivo de orgullo desde la administración de la alcaldía local de Fontibón, en cabeza de nuestra alcaldesa Giovanna Bocanegra, pues mirar las prioridades de las personas, mirar las prioridades de la localidad. Esta era una vía que no se había intervenido en aproximadamente 15 años, estaba priorizada desde el año 2012. Y pues, hombre, cuando hay voluntad, todo se puede. Ah, qué bueno. La gente también dice, nos van a acoger esto, usted ha escuchado hace un momento los testimonios, como una autopista, se van a meter por aquí carros pesados, ¿cómo empezamos a trabajarle a eso también? Pues nos toca articular como distrito, pues igual ya tocaría hacer las sesiones ante Secretaría de Movilidad, pues para no permitir que el tráfico pesado circule por esta vía y no la deterioren. Qué bueno. ¿Tenemos también algunas vías por intervenir acá en la localidad? Claro, en este momento tenemos frente de obra en el barrio Modelia, tenemos frente de obra en el barrio Salvadorada, tenemos intervención en la calle 18, hay varios frentes de obra, igual desde esta administración se han intervenido más o menos 82 segmentos viales, entre acciones de movilidad, entre rehabilitación, mantenimiento, el compromiso es total con la comunidad. Hombre, qué bueno, pues el compromiso, lo dice Schneider, es total con la comunidad, así como también el compromiso desde Véngase Lo Arreglo y de Canal Capital es con nuestra muchachada, que nos llaman permanentemente al 3-10-2-6-3-0-9-27, que es nuestra línea de desahogo. Y precisamente, hablando de desahogo, a esta hora suena la línea de desahogo en Véngase Lo Arreglo. Escuchemos. Hola Diego, tenemos un problema muy grave en la carrera 44D con calle 62, cerca del puente peatonal de la vía Villavicencio, al lado del barrio Candelaria La Nueva. Aparte de que no tenemos contenedores y la gente deja las bolsas tiradas, vea cómo este camión recolector de basura se sube al andén. De verdad, no hay derecho. Por favor, ayúdenos. Y así interactuamos con mi muchachada a través de las redes sociales de Véngase Lo Arreglo. Casa Infractores comenta. Habíamos visto muchos tipos de invasiones de andenes para peatones, pero jamás que fueran utilizados para poder cargar el carro eléctrico. Ecologistas, pero infractores. Taoísmo Colombia afirma. ¿Qué opinan sobre esta invasión de espacio público, tanto por particulares como por sector informal? Se habla de conciencia ciudadana, pero a la hora del té, esta desaparece. ¿Por qué? Jan Charles nos comenta. Arroba Canal Capital, Heredia Soy, venga, se lo arreglo. Contenedor Esquina, IED, Molinos y Marruecos, localidad Rafael Uribe. ¿Será que ustedes ven algo que esté mal en estas fotos? Hidrante completamente tapado por basura y contenedor. Tapa la visual y en caso de emergencia no se ve. Vean, les recuerdo, si ustedes también quieren una historia con final feliz, como la que estamos presentando aquí en el parque, en el parque no, en el barrio Santander, en la localidad de Fontibón, sencillísimo, nos marcan al 310-26309-27, que es la línea de Zahogo, o también me pueden escribir a vengaseloarreglo, arroba canalcapital.gov.co. Como si fuera poco, mis redes sociales también son sus redes sociales. En Instagram estoy como soyheredia y en Twitter heredia soy. Me pueden seguir, me envían sus videos, sus fotografías, me cuentan sus problemas, y entre todos, así como en el Santander, le buscamos la solución a su problema. Porque Vengaselo Arreglo es un programa de soluciones, no de problemas. Ahora sí, no siendo más, tampoco ha sido menos, desde el barrio Santander, con todas estas caritas felices, esta nueva vía, les decimos, alzamos la manito, miramos a la cámara, ¡choo! Esto es Vengaselo Arreglo, el programa.